Música Ayer tenaba por verte, hoy ten amor de mi, me daré por no tenerte y nunca seré feliz Ayer papahopa, ay papahopa no te digo la carrilidad Ayer papahopa, ya no lo hice porque yo ya no quiero Ayer papahopa, ay papahopa no te digo la carrilidad Ayer papahopa, ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento, un crámoz a otro crámoz Ojo no te digo la carrilidad Ayer papahopa, ay papahopa no te digo la carrilidad Ayer papahopa, ay papahopa no te digo la carrilidad Ayer papahopa, ayer papahopa no te digo la carrilidad Primero En el técnico 3 Ayer papahopa, ay papahopa no te digo la carrilidad Ayer papahopa no te digo la carrilidad Ayer papahopa no te digo la carrilidad ¡Gracias! 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 Oye, vamos a gozar contigo tuve, mi hija quiero tener que poderar Oye, vamos a gozar contigo tuve, mi hija quiero tener que poderar Oye, vamos a gozar contigo tuve, mi hija quiero tener que poderar Oye, vamos a gozar contigo tuve, mi hija quiero tener que poderar Ay, perdona la risa Yo soy Aplausos 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 Aplausos